A ver, un pinche grito mexicano, que se escuche hasta San Juan de Esparta, Chicano. Este chico, recuerden que hoy estamos celebrando a nuestro santo patrón San Juan Bautista. Vamos a gritarle un fuerte aplauso para nuestro santo patrón San Juan Bautista. Venga ese aplauso bien fuerte. Que se vean que sus hijos estamos contentos festejando este nuevo día de San Juan. Ahora pueden ser bienvenidos a una vida diviéndase de cuáles somos, sus unidos de siempre, la colección de Oaxaca. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!